RECOF 25 No tengo piernas en el juego Como veis, bueno, tengo la gabardina pero no tengo piernas Totalmente invisible De cintura para abajo Y bueno, voy a explicaros pues como ha pasado este fallo La verdad que es algo bastante curioso decir que bueno Hoy estamos a día 22 de mayo Bueno, estaréis viendo el vídeo el día 27 Pero decir que hoy, que estoy haciendo el comentario, es día 22 El día que tengo el juego, el primer día, ¿vale? Como veis, bueno, pues aquí podemos cambiarnos de ropa Como no sé si lo estáis viendo Ahí pone contenido exclusivo Yo tengo el DLC, yo ya tengo el DLC, ¿vale? De la edición especial Y aquí, bueno, pues hay 4 trajes, ¿vale? En estos 4 trajes, como veis, cuando lo aplicamos Pues el tío cambia de traje, ¿vale? Como veis, ahí hasta el tercero Y aquí cuando vamos a poner el cuarto que es el de hacker De sombrero blanco, mirad lo que pasa Cuando lo aplicamos El tío sale sin piernas Y vamos, sin piernas completamente Parece que tiene pies, pero en realidad es una sombra ¿Vale? Y yo al principio pensaba que era simplemente un pequeño fallo De, bueno, al aplicar el traje Pero bueno Lo que me di cuenta que, bueno Aplicaba el traje, me podía salir a la calle Y vas todo el rato sin piernas, ¿vale? Es bastante curioso Y, bueno, es un fallo bastante tonto Supongo que esto con una actualización o algo Lo repararán, ¿vale? Lo arreglarán porque Solo pasa con el contenido exclusivo Porque yo me he ido a la tienda A la que puedes comprar ropa ¿Vale? Porque, bueno Para la gente que no lo sabe En este juego Pues es estilo GTA, ¿no? O sea, podemos ir a comprar ropa Podemos Lo de los coches y todo el rollo ¿Vale? No exactamente igual ¿Vale? Pero bueno Para que os hagáis una idea También, bueno Pues se pueden ir a comprar en las tiendas y eso Total, que bueno Aquí como estáis viendo Intentaba que se viera un poco mejor Porque el juego No te enfoca las piernas ¿Vale? Y ahora lo que hago Me voy a subir aquí arriba Voy a hackear la cámara Para que me podáis ver Desde otra perspectiva Lo que pasa Que cuando hackeamos la cámara Y nos enfocamos a nosotros mismos Lo que es el cuerpo Sale pixelado Pero bueno Aún así se nota De que no tiene las piernas ¿Vale? Ahora lo vais a ver Bueno, ya se ha visto claramente Antes al aplicar el El traje Pero ahora lo vais a ver un poco Bueno, pues más o menos igual Pero aquí fuera Como veis aquí Bueno, ya he hackeado la cámara Lo que cuando hago el zoom Pues sale pixelada Lo que es la imagen del tío ¿Vale? Como para que no se le vea Ya que es el justiciero este El hacker este Pero no tiene piernas ¿Vale? Ya como ya veis Es un fallo Un bug Bastante raro la verdad Y nada Básicamente es esto No tiene más secreto Esto solo lo podrá hacer O solo le pasará A la gente que tenga El contenido exclusivo O sea, la edición especial Del juego ¿Vale? Porque eso Bueno, que la edición especial El DLC que yo tengo Aparte de los trajes Creo que son 60 minutos Más de juego Porque son 3 misiones más Y no sé si había Algo más también De coches O algo así era Pero bueno No estoy muy seguro Yo lo único que he visto De momento con el DLC Son los trajes Y bueno Nada más al aplicarlo Me di cuenta De que le faltaban las piernas Pero solo pasa con este traje Que es el traje De hacker de sombrero blanco ¿Vale? Los otros trajes No hay ningún problema Está todo correcto Y todo bien Así que nada Básicamente es esto Como ya digo Vosotros lo estaréis viendo Esto el día 27 Pero esto está grabado El día 22 Para que lo sepa la gente Que luego no digan De que tal Que lo has copiado Que tal igual ¿Vale? Así que nada Básicamente es esto Ahí lo estáis viendo Poco más No hay mucho más que decir Es un fallo Ya bueno Si veo algún otro fallo O algún glitch O lo que sea Bueno pues ya lo haré Y nada Aquí lo voy a dejar ¿Vale? Así que nada Espero que os haya gustado Si os ha gustado Votad me gusta y favoritos Y nos vemos en el próximo vídeo Saludos a todos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!